¿Dónde está mi comité de bienvenida? Estaban ocupados. Me alegro de verte aquí. Ya lo oíste, ¿eh? Durante seis meses un celo estricto con el procedimiento. Ah, celo y zen para hacer palidecer a Buda, te lo prometo. Y... Buda, ¿qué dice de nuestra medida de distancia ahora que volvemos a currar juntas? A Buda se la suda. No dice nada. Pero, ¿sabes? Yo sigo manteniendo la distancia. Bueno.